A mi edad, a mis 50 años, nunca había yo acudido a una iglesia. Soy presidente de una unión de taxistas aquí en Minatitlán. Tengo 20 años siendo presidente de la unión de taxistas. Yo siempre digo, un ángel de Dios llegó a la casa de ustedes y me invitó a estudiar la palabra de Dios, me invitó a estudiar la Biblia y yo le acepté con mucho gusto. Y empezamos a estudiar la lección La fe de Jesús, que fueron 20 lecciones que estudié ahí y me interesó mucho. Mi esposa y mi hijo comenzaron a llegar a la iglesia y luego ellos me invitaron a mí. Entonces yo me negaba, me resistía a no acudir a la iglesia. Pero en una campaña que hubo ahí en la Colosio, que vino Junior Kelly Machina, mi esposa me dijo, acompáñame, me hacía una noche. Y entonces cuando yo llegué a la campaña, las mujeres que estaban ahí recibiendo a las visitas, ellas llegaron donde yo estaba y me echaron el brazo y me llevaron a sentarme hasta adelante en la primera fila del asiento donde se encontraban mi esposa y mi hijo. Cuando yo oí hermanos a Junior predicando el mensaje de Dios y fui entendiendo, y parecía que alguien le había contado mi vida. Porque todo lo que el hermano Junior predicaba, a mí me, yo sentía que lo estaba diciendo por mí. Y acudí lunes, y acudí martes, tres noches, cuatro noches de campaña. Con esas cuatro noches de campaña, hermano, yo tuve para aceptar a Cristo Jesús en mi corazón. Le dije a mi esposa y a mi hijo, escuchando las predicaciones, ya tomé la decisión de que voy a empezar a llegar a la iglesia, pero quiero que ustedes me ayuden. ¿Por qué? Porque yo tenía, tengo trabajadores en los taxis, voy a hablar con ellos para decirles que yo voy a respetar sus creencias, pero que respeten la mía también. Me dice, aquí lo que hay que hacer es que orar y vamos a pedirle a los hermanos de la iglesia Colosio que oren mucho por ti para que hables con tus choferes y puedan ellos entender lo que tú, la decisión que estás tomando. Entonces se llegó el día de hacer una reunión con mis choferes. Yo tomé una decisión de llegar a la iglesia al ventista, pero ahí no se trabaja el sábado. Y creo que las unidades donde ustedes trabajan las vamos a guardar los viernes, más tardar cinco y media de la tarde, vamos a estar guardando. Entonces ellos se molestaron conmigo y me dicen, no nos puedes hacer eso, porque el viernes y sábado es cuando más bien nos va, ganamos más. Dicen, no, pero es mi decisión mía. Y si quieren seguir trabajando conmigo, acepten la decisión. Y si no, pues ni modo, no los corro, pero entonces busquen otro trabajo donde puedan trabajar el sábado. Al último, ellos aceptaron. Pero poco a poco se fueron yendo, uno de uno se fue yendo, porque ya no podían trabajar el viernes a la tarde ni el sábado. Y todo, todo conductor, toda persona que llegaba a pedirme trabajo, les decía, trabajo hay, pero mi condición es que los sábados yo no trabajo porque soy de la iglesia al ventista. Y así fueron aceptando, así fueron aceptando, que todos los que están trabajando conmigo, los empezamos a evangelizar. Y ellos también han tomado la decisión de aceptar a Cristo como su único Salvador. Yo vengo pronto y mi gardón conmigo para dar a cada uno según sus obras. Así que yo los animo y les invito que no nomás dando nuestros diemos y nuestras ofrendas, no, participar de algo más, participar de algo más que nos sientan satisfechos que le estamos dando a Dios de la parte que Él nos da de devolverle lo que es de Él.